Perdona que entré sin llamar No es esta la hora y menos el lugar Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal Mañana ni te acordarás Tan solo fue un sueño te repetirás Y en forma de respuesta pasará una estrella fugaz Y cuando me marche estará mi vida en la tierra en par Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír Y así, solo así, quiero recordarte Así, como antes Así, adelante Así, vida mía mejor será así Ahora debes descansar Dejé a que te arrope como años atrás Te acuerdas Y de la tierra en par Y de la tierra en par Como antes Así, adelante Así, vida mía Y ahora te toca a ti Y ahora te toca a ti Solo a ti Seguir nuestro viaje Te hace Se está Haciendo tarde tendré que marcharme en un, dos segundos vas a despejar Y así, solo así quiero recordarte Como antes, así, adelante, así, vida mía mejor será así Música Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando Supongo que piensas, que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Y aún no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo El último soplo de mi corazón El último soplo de mi corazón No he podido esta vez, vuelvo a no ser, vuelvo a caer Que importa nada si yo no sé reír, no sé sentir Quiero irte a llorar y que me parte el corazón Quiero darte un beso sin pensar Quiero sentir miedo cuando me digas adiós Quiero sentir miedo cuando me digas adiós Yo quiero que me enseñes a jugar Sé que me he vuelto a perder Sé que me he vuelto a perder Que he vuelto a desenterrar Todo aquello que pasé No sé ni cómo explicar Que solo puedo llorar Que necesito la paz Que se esconde en tus ojos Que se anuncie en tu boca Que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia De princesas de amores Que un día te conté yo Hoy he dejado de hablar Quiero callar Disimular Solo me queda esperar Verte pasar Reinventar Quiero sentir algo Quiero sentir algo Y no sé por dónde empezar Yo quiero que mi mundo deje de girar Quiero que mis manos tengan fuerza para dar Yo quiero asustarme sin estar Sé que me he vuelto a perder Que he vuelto a desenterrar Todo aquello que pasé Y no sé ni cómo explicar Que solo puedo llorar Que necesito la paz Que se esconde en tus ojos Que se anuncie en tu boca Que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia De princesas de amores Que un día te conté yo Sé que me he vuelto a perder Que he vuelto a desenterrar Y no sé ni cómo explicar Que solo puedo llorar Que solo puedo llorar Que necesito la paz Que se esconde en tus ojos Que se anuncie en tu boca Que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia De princesas de amores Que un día te conté yo 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 Sé, llegamos al fin del camino Tanta costumbre nos rebasó Confieso que perdimos toda la ilusión Estoy contigo Estoy contigo Frente al destino Tentando y abriendo en el corazón Pues no será fácil jamás decir adiós Yo quisiera limpiar el dolor Que mi ausencia en ti dejó Quisiera no ser lo que siempre soy Está bien corazón Si esta es la última vez que los dos Ya hemos vencidos Es mejor derramar la última gota de olvido Contigo lento Esta vez corazón Hablamos con la verdad Y el dolor Que sea destino Solo quiero decirte Que mi vida a tu lado Sagrada fue Y te extrañaré Desde que es la última vez Innecesarias heridas Te confundimos con la pasión Algo al final aprendimos tú y yo Si Si Quisiera limpiar el dolor Que mi ausencia en ti dejó Quisiera no ser lo que siempre soy Está bien corazón Si esta es la última vez que los dos Hemos vencidos Es mejor derramar la última gota de olvido Contigo lento Esta vez corazón Hablemos con la verdad Y el dolor Que sea testigo Solo quiero decirte Que mi vida a tu lado Sagrada fue Y te extrañaré Y te extrañaré Desde hoy que es la última vez Vido al cielo Con esta unción Por ti amor Que te lleve a ser feliz Está bien corazón Si hoy es la última vez Hemos vencidos Es mejor derramar la última gota de olvido Tenido Con mi momento Que esta vez corazón Hablemos con la verdad Y el dolor Que sea testigo Solo quiero decirte Que mi vida a tu lado Sagrada fue Te extrañaré Así que es la última vez Te extrañaré